Muy buenas tardes, este es un noticiero TVAquí Los Cabos de este día 26 de febrero del 2014. Con recursos propios y del Fonden, continúe el programa de reconstrucción de vialidades principales de La Paz. Cápsulas informativas del XIV Ayuntamiento de La Paz. Inicia con éxito la primera Semana Nacional de Salud del 2014. A prueba Consejo Municipal de Transporte, nuevas rutas en la modalidad de urbanos. La Presidenta del Sistema DIF Municipal, Gloria Gavaray de Agúndez, apoya a los abuelitos para retribuirles su esfuerzo aportados a Los Cabos. TVAquí Los Cabos, el noticiero que le da voz a tu voz. Hola, ¿qué tal? Este es un noticiero TVAquí Los Cabos, donde le traeremos lo más relevante que acontece en nuestra zona. De este día 26 de febrero del 2014. Mi nombre es Claudia Hernández, vámonos de lleno con la noticia. En tres años de gobierno, Baja California Sur vive mejor. El futuro del Estado son nuestros niños y jóvenes. Por ello, se han vestido en infraestructura, bibliotecas, aula, bibliotecas, una nueva universidad y año con año entregamos uniformes y útiles escolares. La mejor herencia que podemos dejar a nuestros hijos es la educación. Trabajamos contigo y los beneficios son para ti. Infórmate. Con recursos propios y del Fonden continúa el programa con reconstrucción de vialidades principales en la ciudad de La Paz. Con recursos propios y del Fonden continúa el programa de reconstrucción de vialidades principales en La Paz. Muestra de ello es la construcción de la calle Isabela Católica, tramo Ignacio Allende a Morelos, la cual mejorará la circulación, generará mayor comodidad y da un nuevo rostro a la ciudad. El señor Héctor Corona, quien tiene un puesto de revistas cerca a la calle en reconstrucción, manifestó sentirse satisfecho de que el gobierno de Baja California Sur cumpla con su responsabilidad de atender las necesidades más apremiantes de la población e invitó a tener paciencia ya que dijo los trabajos de reconstrucción causan molestia, pues bajan las ventas, sin embargo la espera valdrá la pena. Pues que me parece una buena obra, los impuestos se está viendo que están trabajando, pues mejoras para la ciudad, una mayor realidad, siempre yo pienso que todos están cumpliendo con su función, conforme a presupuesto, claro, pues básicamente que no nos desesperemos, como usted lo dice, esto causa molestias, causa hasta bajas en las ventas, pero va a ser para mucho tiempo, esperemos. Este tipo de acciones dan respuesta a lo que la ciudadanía ha venido solicitando. Hoy son cada vez más las rutas transitables dignas de los surcalifornianos. Carnaval a paz 2014, cartelera estelar, jueves 27 de febrero, el humor de El Norteño. Viernes 28 de febrero, el talento de Sasha, Betty Eric. Sábado 1 de marzo, bailero de marzo, bailaremos con Los Ángeles Azules. Domingo 2, la alegría de Pati Cantú. Lunes 3, el romanticismo de Edith Márquez. Y para el gran 4 de marzo, la banda MMS. Con alegría, hacemos la paz. Cápsulas informativas del 14º Ayuntamiento de La Paz. Los carros alegóricos ya se encuentran en un 95%. Ya esos últimos días nada más son retoques de pintura lo que se les da. Son 17 carros alegóricos hasta el momento lo que tenemos en construcción. Y bueno, eso garantiza un desfile de buena calidad con un total de 52 contingentes entre plataformas, comparsas a pie y carros alegóricos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Inicia con éxito la primera Semana Nacional de Salud del 2014. Bajo el lema Mientras tú los cuidas, las vacunas los protegen. Tu inicio la primera Semana Nacional de Salud 2014. La cual tiene como meta vacunar contra la poliomielitis a casi 26.000 niños de Los Cabos. La presidenta del sistema DIF Los Cabos, Gloria Gavarain de Agúndez, fue la encargada de suministrar la primera dosis de esta vacuna, rectificó el interés de mantener el trabajo cercano a la ciudadanía y sobre todo, de actividades que permitan prevenir enfermedades en nuestra niñez. Por su parte, la doctora Xochitl Ochoa Mendivel, directora municipal de Salud, quien a nombre del alcalde José Antonio Agúndez Montaño, aseguró que es un compromiso fortalecer los trabajos para contar con habitantes sanos. Cabe señalar que durante el inicio de la Semana Nacional de Salud, estuvo presente el doctor Nazario Ventacur Flores, jefe de la jurisdicción sanitaria número 4, así como autoridades del sector educativo. ¿Aprueba el Consejo Municipal de Transporte nuevas rutas de la modalidad de urbanos? Esta es la información. El Pleno del Consejo Municipal del Transporte para el Municipio aprobó la propuesta en operación del 29 permisos más para la ampliación de rutas con el rubro de transporte urbano y colectivo para San José del Cabo, luego del estudio realizado que arrojó como una necesidad de los usuarios. Al respecto, el comisario Guillermo Marrón Rosas, director general de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal, en calidad de suplente del alcalde José Antonio Agúndez Montaño, resaltó que el objetivo es ampliar la cobertura del servicio de transporte público que requiere la ciudadanía, siempre y cuando se mantenga la legalidad, civilidad, competitividad y en serio eficiente, como lo señala el propio Consejo. Durante la sesión estuvieron presentes el director municipal del transporte, Óscar Graciano Chávez, el diputado local, Carlos Castro como vocal representante del Congreso Estatal, los regidores Mauricio Albañez y Víctor Ortegón, Javier Olivares, representante de la iniciativa privada de los concesionarios del transporte público urbano en el municipio de Los Cabos, Rodolfo Lachea, Francisco Moreno, Jesús Guadalupe Montaño, Rodolfo Acosta, Wenzelau Ceseña, Néctor Castro, Pascual Álvarez, Arnaldo Ceseña y Juan Bautista. Te invitamos a participar en el torneo de pesca de las fiestas tradicionales de San José del Cabo 2014, a realizarse este 16 de marzo desde las 7 de la mañana hasta las 2 de la tarde. El registro se hará el 15 de marzo desde las 3 de la tarde en La Palapa a los Pescadores en la Marina de Puerto Los Cabos. El costo de inscripción por equipo es de $1,200 pesos o $100. Las especies participantes son dorado, atún y sierra. No te compliques la vida. Si eres usuario doméstico, tenemos la solución para limpiar tus deudas. Si pagas tu adeudo principal en una sola exhibición, te podemos condonar en un 100% los recargos e intereses generados por la falta de pago oportuno de agua potable, alcantarillado y saneamiento. Te esperamos en las oficinas de comercialización de San José del Cabo, Cabo San Lucas, La Presidenta del Sistema DIF Municipal, Gloria Gavarain de Agúndez, apoya a los abuelitos para retribuirles su esfuerzo aportado a los cabos. Esta es la información. Una vez más el gobierno referenda su compromiso con los sectores más vulnerables, Prueba de ello es el apoyo que se entregó al señor José Luis Verdugo Rosas, de 82 años de edad, habitante de la comunidad de Buenavista, al ser una persona de avanzada edad y de escasos recursos. Una silla de rueda, pañales desechables y despensa humanitaria, recibió en su hogar don José Luis durante la visita de la Presidenta del Sistema DIF, Los Cabos, Gloria Gavarain de Agúndez, en compañía del Presidente Municipal, José Antonio Agúndez Montaño, quienes refrendaron su ayuda al aportar un granito de arena que lo motive a desarrollarse en sus actividades cotidianas. Respecto a la Presidenta del DIF, señaló, para la décima primera administración es de vital importancia que nuestros abuelitos se desenvuelvan en un ambiente de armonía y cubran sus necesidades básicas. Por lo tanto, en agradecimiento a sus años de esfuerzo y sabiduría, le brindamos lo indispensable para mejorar su calidad de vida, expresó Gloria Gavarain de Agúndez. Vamos a ver qué nos depara el clima el día de hoy. La reactivación del Frente Frío Número 38 provocará lluvias de ligeras a moderadas en el noreste del país. Para el día de mañana, se prevé un ligero descenso de temperaturas en los estados de Coahuila, Nuevo León y el norte de Tamaulipas. Esto ha sido todo por hoy. Recuerde que tenemos dos canales abiertos. Teléfono celular 62416-48493 Y nuestro correo electrónico tvaquiloscabos.com.mx Recuerde, gota a gota, el agua se agota. No la tire ni la desperdicie. Para reportes y fugas los teléfonos que aparecen en su pantalla. Recuerde visitarnos a nuestra página Facebook y darle un like y a Twitter. Mi nombre es Claudia Hernández. Que tengan un excelente día. Gracias. Gracias. Gracias.